Muchas gracias, muy buenos días. De verdad es un placer para mí estar aquí el día de hoy y representa un gran privilegio, representa un gran honor estar compartiendo con todas, con todos ustedes esta sesión solemne aquí en el Congreso del Estado de Quintana Roo, en el 49 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de nuestro Estado. Le agradezco a las y los diputados siempre la invitación y que abran la puerta de esta casa, que es la Casa del Pueblo. De verdad, muchas gracias. Me da muchísimo gusto ver al diputado constituyente, a don Gilberto Pastrana. Es un gusto estar aquí con usted y un placer compartir esta historia viviente. Y bueno, agradezco por supuesto a los tres poderes perfectamente bien representados. Presentados. Agradezco y no acostumbro los protocolos que saben que hemos cambiado esta forma de gobernar, pero hoy específicamente en este día en el que celebramos este 49 aniversario de la promulgación de la Constitución. Agradezco a todas las personas que están aquí, porque son parte de la maravillosa historia de nuestro Estado. A nuestras y nuestros dignatarios mayas que en este gobierno estamos trabajando para dignificar este legado extraordinario. Gracias por estar aquí. Al exgobernador Félix González Canto, muchísimas gracias. A Mario Villanueva, representado por Ernesto, gracias por estar aquí. A las fuerzas federales, que sería imposible hablar de la historia de Quintana Roo y de este legado, de esta promulgación sin la participación activa siempre de las fuerzas federales. Muchísimas gracias. A todos los poderes, porque esto es parte de nuestra historia, lo que hace cada una y cada uno de ustedes. Por eso vengo aquí con el profundo reconocimiento a nuestros constituyentes, que nos dejaron plasmada su huella visionaria con un rumbo claro hacia el destino que iba a tener el nacimiento de un nuevo Estado de la Federación. En estos 49 años, casi medio siglo de vida constitucional, nuestro queridísimo Quintana Roo ha experimentado niveles de crecimiento y desarrollo que encabezan muchas, muchísimas de las estadísticas del país a partir de un innegable liderazgo turístico de clase mundial. Sin embargo, las brechas de desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, ahí en las zonas indígenas, no se pueden solucionar solamente con un simple deseo de buena voluntad. Que créanme, lo tenemos y estamos trabajando en ello, en acortar las brechas de desigualdad, en una verdadera justicia social. Por eso, hace poco más de un año, en este nuevo tiempo del Estado, decidimos convocar al nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. El objetivo, sumar esfuerzos, trabajar todas y todos en un proyecto colectivo que definió un rumbo presente y hacia un futuro con la mira puesta en un Quintana Roo incluyente, participativo, un Quintana Roo justo, un Quintana Roo solidario. Y me da mucho gusto saludar también a mi consejero, a don Gastón Alegre, qué gusto tenerlo aquí. Y es parte también de la vida de este Congreso porque fue diputado. Muchas gracias. Este fue el espíritu que forjaron nuestros constituyentes. Y que fueron midiendo con la objetividad de los tiempos cada paso que se necesitaba para avanzar y el camino de también que nos falta por recorrer. Un espíritu, sin duda alguna, visionario para forjar un sentimiento quintanarroense que uniera a las personas de diferentes lugares del país y del mundo entero. Movidos por un mismo deseo, el deseo de progreso. Empujados por la fuerza y por esa ilusión de una tierra pujante, de una tierra promisoria. Acogidos en la inmensa generosidad de los pioneros que aceptaron esta fusión pluricultural como palanca de desarrollo y como palanca de crecimiento. Nuestros constituyentes nos dieron el mejor ejemplo de humanidad y de fraternidad. Nos dejaron una gran lección de responsabilidad. Por eso, una vez más, quiero reiterarles nuestro mayor agradecimiento y toda nuestra admiración y nuestro más profundo respeto. Los tiempos presentes claman justicia, claman justicia de todo tipo. Justicia social, justicia en el respeto a los derechos humanos, justicia en la valoración de la equidad de género. Y nos reclaman con urgencia enfocar nuestra mirada hacia el futuro. Un futuro con esa voluntad de superar las discrepancias, de dirimir las diferencias, de lograr los retos a través del diálogo, respetando las leyes y el derecho de los demás sin imposiciones y sin exclusiones. El porvenir que nos integre como comunidad, que respete la pluralidad, que reconozca que vivimos en una realidad donde caben diferentes modos de pensar, de comprender, diferentes modos de sentir. Un futuro que es de todas, un futuro que es de todos, construido por todas y construido por todos, con prosperidad para todas y con prosperidad para todos, compartido por todos y compartido por todas. Han pasado apenas 49 años y hoy podemos decir con todo orgullo que Quintana Roo, con su primera mujer gobernadora, con siete mujeres al frente de sus 11 municipios y el 64% de diputadas en esta soberanía vive, sin duda alguna, el cambio político, el cambio económico y social más profundo, más trascendental de su historia, donde podemos afirmar que la transformación avanza y avanza cada vez más firme. El sentimiento constitucional, consciente o a veces de manera inconsciente está profundamente asentado en nuestras actitudes porque esta constitución que hoy homenajeamos es el alma viva de nuestra democracia. Una democracia que nos quede claro, una democracia que es la voluntad del pueblo, que no tiene vuelta atrás y que ha enterrado definitivamente el autoritarismo y el atrocinio. Por lo tanto, en este año que apenas comienza, en este nuevo aniversario, quiero que mis palabras sean una amplia invitación para que lo que nos falta por hacer, lo hagamos, pero lo hagamos unidas, lo hagamos unidos, coordinando esfuerzos y poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra tenacidad, toda nuestra vocación de servicio e imaginación para enfrentar y vencer cualquier reto que nos depare. Necesitamos seguir trabajando y trabajar arduamente para que la prosperidad compartida para nuestra gente sea una realidad. Y es ahí en donde debemos fortalecer el profundo sentido de ser quintanarroenses, de bienestar, de justicia social que no podemos ni debemos abandonar. Han pasado, insisto, apenas 49 años de esta carta magna que nos guía y estamos viviendo un tiempo que marca el calendario electoral en el que la participación de la gente será fundamental porque nos permite refrendar un nuevo compromiso de los gobernantes con su pueblo. Estamos en el Quintana Roo en donde podemos mirarnos a los ojos, en donde hemos derrotado la impunidad, en donde hemos derrotado la corrupción avallazadora que padecimos, en donde la denuncia, créanme, no queda en un cajón ahí archivada y en la cual nuestra constitución dejó de ser usada para el beneficio y privilegio de unos pocos. Señoras, señores, amigas y amigos legisladores, Quintana Roo tiene una constitución legal robusta que recoge la letra, pero al mismo tiempo contempla los sueños, contempla la esperanza de su pueblo. Quintana Roo, claro que ha avanzado mucho en 49 años, sin embargo, tenemos una obligación, gran obligación, un gran reto, mirar al futuro con prospectiva, con compromiso y seguir construyendo desde nuestras respectivas responsabilidades un Quintana Roo de vanguardia, un Quintana Roo moderno y renovado, abierto a los cambios que nuestra sociedad y sus nuevas generaciones nos demandan. Este 49 aniversario de la promulgación de nuestra constitución sin duda alguna será recordado porque coincide con la puesta en marcha también del tren de la justicia social que llevará en sus recorridos prosperidad compartida a todos, a cada uno de los rincones de nuestro Estado. Sigamos, pues, el ejemplo de aquella generación de quintanarroenses y tomemos decisiones valerosas para seguir adelante. Renovemos el pacto de concordia que nos identifica como quintanarroenses. Este, este es el momento. Somos un gran Estado. Tenemos todo para consolidarlo día tras día. Sigamos, amigas y amigos, transformando, trabajando con pasión, trabajando con dedicación. Hagamos que el norte y el sur se reencuentren definitivamente en el objetivo común del crecimiento, en el objetivo común de la equidad. Tenemos la fuerza, tenemos el coraje, tenemos el sentimiento y la certeza de ese legado constitucional que heredamos con toda la responsabilidad de nuestro tiempo. Mi sueño ha sido, es y será por siempre ayudar a construir un quintanarroo próspero, un quintanarroo plural, un quintanarroo que consolide su transformación, donde todas las fuerzas, todas, podamos construir el espacio que necesitamos para que juntas, para que juntos sigamos, pues, escribiendo las páginas más bellas de nuestro bello Estado, Quintana Roo, que viva nuestra Canta Magna, que viva Quintana Roo y que vivan las y los quintanarroenses. Muchas gracias. Gracias. Gracias.